Sevilla La noche callada Y nos quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay plaza de Santa Cruz Placita de Doña Elvira Hoy vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Ya todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas y amores En el aire se han perdido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Ay, ay, que son el tuyo y el mío No, no, no Sin haberse comprendido Sin haberse comprendido Gracias.